No puedo con esto Ya no sé qué hacer, ayúdame chica No puedo dormir, creo que moriré Dile a tu novio, no eres para él Espere unas horas y no llegaste Llego a otro sitio para recordarte No estamos ahí, pero si estás en mi mente ¿Por qué mierda no vienes a intentar matarme? Te recordé tanto que tú me escribiste ayer Duermo con el cel esperando llamada Puedes salvarme, tú puedes salvarme He perdido la razón Entro en mi cuerpo y no encuentro el corazón Ahora estoy solo, ahora solo estoy La otra vez soñé, te vi en mi habitación Pero desperté y perdí toda mi ilusión No te he visto, creo que te estoy perdiendo Ya no sé qué hacer, ayúdame chica No puedo dormir, creo que moriré Dile a tu novio, no eres para él Espere unas horas y no llegaste No puedo dormir, creo que moriré Dile a tu novio, no eres para él Espere unas horas y no llegaste No llegaste No llegaste No llegaste No llegaste Dile a tu novio Dile a tu